muy bien aquí estamos en esta charla titulada la zona 6 porque para qué cómo y cuándo les comenté que la quería grabar así que aquí estamos y bueno siempre el agradecimiento a IEG y Endurance Tool al laboratorio de fisiología del ejercicio Argo Lab y a Clouds for Nutrition que son empresas que nos acompañan y nos metemos de lleno en la charla que como siempre bueno es parte de todo el trabajo de todo el equipo de todos los entrenadores Ricardo Chambers, Leandro Muñoz, Jorge Gigena, Rodríguez Muñoz así como los otros profesionales con los que trabajamos, las Nutris, Ceci Aulet, Melissa Bértola y los entrenadores que también son parte del equipo como Aníbal Bustos, Marcos Gallardo y el nuestro médico el doc Diego Grubich así que en nombre de todos ellos avanzamos con la charla y con el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo de la zona 6, esta zona 6 que básicamente lo que buscamos es tratar de explicar un poquito más y fundamentar estos entrenamientos y progresiones que nos duelen bastante y vamos a empezar por el por qué básicamente el por qué es para mejorar uno de los determinantes clave, que es el B2 máximo estos Big 3, o los 3 grandes, los determinantes de rendimiento en todos los deportes de resistencia son estos 3, hay muchas particularidades naturalmente, pero uno sumamente importante es el B2 máximo y básicamente lo que nosotros, lo que siempre solemos hablar, lo que siempre mencionamos con todos ustedes es la cilindrada del motor, siempre hablamos de cilindrada y bueno, cómo la medimos o con el test de 5 minutos, la famosa crono y dura crono de 5 minutos, como con el test incremental y básicamente ese es el objetivo y esencialmente lo que buscamos es mejorar ese consumo de oxígeno porque al final lo que buscamos con este tipo de entrenamientos es llegar, alcanzar el B2 máximo y por eso es que venimos, bueno, realizando cambios y ajustes, prolongando la duración de las repeticiones haciendo estas repeticiones un poco más largas con los primeros minutos a intensidades un poco más bajas, como la potencia crítica, etcétera ciertas cosas que estamos, que venimos, ciertos ajustes que venimos haciendo y bueno, de la misma manera que por un lado el máximo consumo de oxígeno es la máxima cantidad de oxígeno que puede usar el organismo por minuto y a su vez, este es un determinante clave de rendimiento él también está determinado por distintos factores y el principal sabemos que es el gasto cardíaco es decir, la máxima cantidad de sangre o el gasto cardíaco máximo sería pero el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que circula en el cuerpo que puede mover el corazón por minuto y la máxima cantidad de sangre que puede bombear el corazón por minuto la cantidad de litros es el gasto cardíaco máximo lo que es muy importante es tener presente que es aún un determinante aún más importante la PbO2max, o sea, la potencia en el B2 máximo el ritmo o la velocidad, de acuerdo al deporte de resistencia que hablemos en el caso del ciclismo a la PbO2max la valoramos, como todos ustedes saben y sufren cuando lo hacemos ir al laboratorio o cuando les pedimos que hagan un test incremental en sus rodillos los que tienen o cuando pedimos que hagan una crono de 5 minutos con el potención lo que medimos es esto esa potencia en el B2 máximo es importante el objetivo del cuerpo naturalmente es a tomar ese oxígeno que está en la atmósfera y llevarlo adentro de los nitocondrias porque básicamente lo que quiere el cuerpo es aprovechar ese oxígeno para básicamente oxidar o utilizar sustratos energéticos y así permitirnos sostener el trabajo el oxígeno de alguna manera es lo que permite generar esa combustión que se da dentro de la máquina del motor humano en donde por decirlo de alguna manera quemamos sustratos como carbohidratos y grasas y tal como mencionaba antes fíjense esta es la la fórmula del B2 máximo Sb es volumen sistólico la cantidad de sangre que es bombea el corazón en cada latido heart rate frecuencia cardíaca volumen sistólico por frecuencia cardíaca la parte central los determinantes centrales y todos fíjense todos los factores que influyen en ellos y la parte periférica que es la diferencia arteriovenosa de oxígeno que es la diferencia entre el oxígeno que va hacia el oxígeno que la cantidad de oxígeno que está en las que va en las arterias y el que viene en las venas mientras más extracción haya del músculo la célula muscular de oxígeno mayor va a ser esa diferencia arteriovenosa y por eso ese es un factor periférico que determina el B2 y fíjense por qué es tan importante que entrenar en esta zona porque si es duro y nosotros buscamos aumentar el B2 máximo y la PB2 max principalmente pero hay muchas adaptaciones que se producen hay adaptaciones a nivel de reserva de glucógeno muscular aumento de la biogénesis mitocondrial hay capilarización hay aumento de la bolemia aumento de la capacidad buffer hay muchísimas adaptaciones que después nos van a beneficiar mucho para adelante y por eso es que dedicamos mucho tiempo y mucha energía a estas progresiones en la famosa zona 6 bueno, ¿para qué? todos ustedes conocen un poquito sobre los perfiles nosotros los vamos perfilando sabemos a dónde está cada uno de ustedes qué perfil de atleta tenemos porque también a lo largo de los años lo que venimos viendo es el efecto de los distintos programas de entrenamiento que vamos diseñando sobre los perfiles y básicamente el para qué un para qué sumamente importante es para cambiar tu perfil de rendimiento lo que sabemos estos son todos datos reales de atletas nuestros con los que venimos trabajando que los perfiles fíjense el perfil que vos tenías en diciembre lo podemos modificar mucho este es el caso este es el caso de Darío Macar que es un atleta con el que venimos trabajando bastante y hemos logrado mejoras muy buenas y también hemos tenido altibajos como tenemos con todos esto no es una escalera que te lleva al éxito sino que hay oscilaciones constantes fíjense cómo logramos mejoras en la PB2 Max en un periodo de tiempo bastante corto este es el caso por ejemplo de Wooferry hace 5 años que venimos picando piedra con Goose y fíjense cómo vamos mejorando esa potencia de 5 minutos siempre medida con un mismo potenciómetro el stage que tiene instalado en su bicicleta y fíjense cómo va mejorando esa potencia estos son datos de Luquita Escobosa en un periodo lo bueno o lo lindo de esto o sea el para qué naturalmente para no detener tu mejora continua que naturalmente no es color de rosa hay altibajos y no son saltos de calidad tan brutales o sea cada organismo responde a su tiempo esta fue esta es la evolución de Luquita Escobosa pero esta potencia la hemos mejorado bastante más en la última crono la semana pasé hizo una crono y esto está en 5,6 5,7 o sea que ya ya estamos un vatio por kilo arriba ganar un vatio por kilo es significativo para alguien de 70 kilos hay que ganar 70 vatios en el video máximo y fíjense que lo bueno es que a medida que vos empujas ese techo podés mejorar tu umbral y si mejoras tu umbral tu potencia umbral vas a mejorar tu ritmo de competencia o sea la potencia a la que competís ese es el objetivo cómo ahí está ahí está el punto uno de los puntos claves con herramientas básicamente hace 4 años que venimos desarrollando esta herramienta con un equipo grande y hay mucha gente implicada y requiere un esfuerzo grande pero herramientas como Endurance Tool nos permiten justamente hacer un control prolijo para naturalmente tener objetivos claros es decir hacemos una valoración hacemos una valoración diagnóstica y después en base a muchos datos que venimos recolectando establecemos por ejemplo algún objetivo este naturalmente es bastante ambicioso yo diría que ganar 0.2 o 0.3 vatios por kilo en 12 semanas ya estaría bastante bien fíjense por ejemplo estos son los test incrementales fíjense PBO2 Max podemos ver P2 Max o podemos ver P5 Minutos son similares pero no iguales los valores y este es el caso de Wooferry fíjense entre este test de 2017 y uno de estos últimos test de 2020 ganó más de un vatio por kilo y fíjense este caso pasa que es el caso de Darío Macar este atleta que mencionaba antes 62 a 57 kilos o sea tenemos una una variación grande en su masa corporal que explica este salto tremendo en un periodo de tiempo de menos de un año una ganancia de más de un vatio por kilo en su en su PBO2 Max el cómo bueno naturalmente recolectando datos como todos ustedes ven hacemos un esfuerzo grande en la recolección de datos acá pueden ver potencia y frecuencia cardíaca y la respuesta a lo largo de la sesión analizando datos son datos de Hernán Bono si pueden ver como también estamos teniendo una mejora también de un vatio por kilo en un proceso largo de tres años y cómo con tanto la potencia del test incremental o con la potencia del test de 5 minutos podemos calibrar la intensidad lo que hacemos es calibrar y decir bueno eso es lo que fundamenta por qué les pedimos 300, 280, 300, 325 350 vatios en un entrenamiento y lo que hacemos naturalmente es ver cómo responden y después ir y analizar los tiempos en zona ayer veía un entrenamiento de Joaquín Plomer por ejemplo y veía que había pasado mucho tiempo en zona 7 algo que puede pasar cuando los intervalos son cortos a medida que los intervalos se hacen más largos y se hace bastante más duro cómo enfocándonos en puntos débiles es una parte importante de nuestro sistema y nos da buenos resultados cuando vemos que alguien tiene una potencia de los máximos que consideramos que es baja para el nivel para la edad y para los objetivos que tiene nos enfocamos a ello y luego naturalmente los vamos modificando a lo largo de la temporada como conseguimiento del proceso es decir esto es un registro pico que tuvimos caro mal donado al inicio de año y lo que podemos ir haciendo justamente con la parte de la herramienta analítica de Endurance Tool es ir viendo cómo se modifican los picos que ustedes generan semana a semana mes a mes ir haciendo tratando de analizar un poquito con más de detalle qué programamos nosotros y qué respuesta vamos obteniendo hay que planificar y periodizar por eso para establecer zonas y tratar de simplificar las cosas hemos desarrollado una propuesta de ocho zonas basadas en test cortos consideremos que es muy importante poder poner el entrenamiento en números justamente a través de los dispositivos Garmin Rodillos Inteligentes y Potenciómetros y que podemos ir obteniendo muchas métricas que son las que ustedes ven ya sea en la aplicación ET o en la Garmin Connect ustedes van viendo todas estas métricas algunas tienen están sujetas a ciertos errores pero naturalmente algunas como la potencia media máxima en cinco minutos que es decir tu mejor cinco minutos cuando haces una crono naturalmente o si te sale un cinco minutos en alguna competencia o en algún entrenamiento puntual es naturalmente un valor de referencia y es así que buscamos tener visión integral y simplificar las cosas por eso es que nos agarramos queremos agarrar de test cortos como puede ser los cinco minutos en la bici la milla corriendo o los cuatrocientos en el agua para establecer un modelo de zonas con el que podamos rápidamente diseñar entrenamientos y tomar decisiones si después vamos al laboratorio si medimos lactato y hacemos pruebas complementarias para ver exactamente dónde están otros hitos como el segundo umbral ventilatorio MLSS FTP y otros indicadores es otra es otra cuestión pero básicamente como alternativa al perfil de potencia clásico y que seguimos utilizando es que consideramos que hacer una crono de cinco minutos que es un test corto y que pueden realizar ciclistas de todos los niveles permite a veces proponer el test y tomar decisiones rápidas nos permite rápidamente programar ocho zonas en base a ese test y tomar decisiones que es lo más importante ¿cuándo entrenar? ¿cuándo trabajar con la zona 6? bueno este es un momento ideal estamos con un escenario de calendario un poco incierto pero si estamos lejos de las competencias de prioridad tenemos varias semanas para trabajar es un buen momento para enfocarse en la zona 6 mejorar la cilindrada del motor trabajar con esto que muchos atletas han hecho durante mucho tiempo incluso atletas de distancia eslabas ultra distancia es decir cuando están lejos de la competencia trabajar sobre estos determinantes clave mejorar su ritmo de 3 kilómetros 5 kilómetros 10 kilómetros y después aumentar el volumen y construir el ritmo de competencia hacer lo que se conoce como una periodización inversa y por eso es muy importante tener cuidado hablábamos de esto en el grupo en nuestro grupo de O hace unos días de tratar de tener cuidado y calibrar bien la dosis respuesta por eso es que estamos también insistiendo bastante en siempre insistimos pero ahora aún más trabajar con las dosis mínimas si por ahí sabemos que podemos tolerar más tiempos en zona ser cuidadosos también con los tiempos objetivos en zona para producir adaptaciones pero estar lejos de la lesión ese es un punto claro por lo tanto ¿por qué? naturalmente porque el B2 máximo y sobre todo la potencia del B2 máximo es uno de los determinantes principales del rendimiento ¿para qué? para lograr múltiples adaptaciones ¿no? no olvidar también que desde el punto de vista de la salud que a veces nos olvidamos el B2 máximo es el predictor número uno de salud ¿no? como bueno con una visión integral poniendo el entrenamiento en números simplificando con seguimiento de procesos y aplicando todo lo que venimos aprendiendo a lo largo de los años ¿no? ¿cuándo? en este es un momento ideal ¿no? con progresiones por zonas individualizadas y teniendo mucho cuidado pero este es un punto clave para mejorar este determinante clave de rendimiento bueno les agradezco su atención y espero que sigamos en contacto y sigamos sumando un abrazo un abrazo Gracias.